El CINDELA 25 Lo traigo yo El CINDELA 25 Lo traigo yo Y dice así A una rumba me invitaron Donde iban todos los parados Pero al llegar con mi orquesta Pedí la lista en la puerta De los que iban a ir allí Latin Brothers que faltaba Aquí llego con su gente La pandilla del ambiente Nos decían por ahí La pandilla de la salsa Nos gritaban por ahí Los Latin Brothers y su salsa Venga traiga la gente La pandilla de la salsa Salsa de salsa caliente La pandilla del ambiente Con los pales de la salsa Que ahora se están imponiendo Guatusi, María y Jimmy Amparo y el negro ebelio Y Telefi La pandilla del ambiente Está en el que sueñe Y salsa Y salsa Y salsa Y salsa La pandilla del ambiente La pandilla del ambiente Teolín Borodes Los Latin Borodes Hasta África 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 Vaya Lucho Vaya Lucho Vaya Lucho Y salsa La pandilla de la salsa Que yo les traigo la salsa caliente La pandilla de la piente Queso en el pavo y el piano La pandilla de la salsa Manolo y Pancho Con la llave La pandilla de la piente Para el Ram si come que es sabroso y su gente La pandilla de la salsa La pandilla, la pandilla, la pandilla La pandilla de la piente Latin brother se soltó Latin brother se soltó A risa